Hola gente de Youtube como están espero que bien bueno hoy estaré compartiendo mis teorías y más cosas del mapa de Island y sin más que decir comencemos. Conexiones con otros mapas, como ya sabemos si jugamos Elite Squad veremos que cuando terminamos de recoger los 22 documentos, subimos al helicóptero y terminamos llegando a Island pero en este caso esta de noche y lo vemos con ese efecto de neblina u oscuro que tienen los mapas como Towns 3 etc. Ahora si con las conexiones este mapa Island conecta con Towns 3F, Misty Town y Prison 1 y Wareause, en un rato ya lo cuento a más detalles. La historia Island en un principio era una isla normal pero General Coco terminó descubriéndola hizo una base subterránea abajo de la isla y también con laboratorios, así los cerdos no los descubrirían y los pollos avanzarían en más tecnología, Esta base subterránea la usarían para que los radares de los cerdos no detecten el vuelo de los pollos cuando salieran de Elite Squad, el Elite de Misty Town no encontraron supervivientes pero los de Prison 1 y así que estos llevarían a los prisioneros a Wareause y siguiendo con los de Elite Squad Island les sirvió de mucha ayuda, Una vez los pollos en el laboratorio entregaron los 22 documentos que se tratarían de información confidencial de los cerdos, los cerdos planeaban destruir bases como Base 01, Farm 2 y Chalouse aunque este ya estaría destruido así que gracias a esto los pollos ya sabrían los planes de los cerdos y prevenirían el ataque de los cerdos fortificando sus bases. Teorías ¿Por qué hay un barco pirata? Esto puede ser dos cosas la primera es que solo es un barco normal que estaba tripulado por pollos piratas por un tesoro a Islands pero se durmieron cuando ya estaban cerca de las islas y chocaron y el segundo es casi la misma historia, solo que con humanos y que hay la teoría que dije la otra vez de que los pollos se teletransportan a la tierra y en este caso unas islas. Como llegaron los pollos a Island, bueno en la historia como dije el general Cococo descubrió la isla con sus empleados exploradores y la convirtió en su base subterránea con laboratorios, pero en este caso llegaron pollos rebeldes dormidos y no tenían idea de la base subterránea de la isla así que los guardias de general Cococo los vieron y los rebeldes los mataron así que mandarían una alerta a los pollos e irían en helicópteros y así comenzaría una pelea más donde nuestro equipo el azul gana. ¿Qué hicieron los pollos después de llegar a Island? Bueno como sabemos los pollos fueron a Island por dos razones, una para solo dejar los documentos y el otro que vinieron por refuerzos porque los pollos rebeldes no hicieron caso a los guardias, pero en este caso hablaremos de lo que hicieron en Elite Squad, al llegar a la isla dejaron los documentos y como eran 4 élites los mandaron a la base central para que tomen otro vuelo en helicóptero a Desert Town a operar como espías y soldados especiales. Bueno esto fue todo por hoy espero les haya gustado el video, pueden dejarme sus teorías sobre cualquier mapa o cosa de Chicken Gun, y bueno, hasta la próxima.